Por cierto, que ya empiezan a confirmar también este acuerdo en Inglaterra. MailSport ha dicho que el jugador tiene un acuerdo con el Real Madrid y MailSport también es uno de los bastantes, presumiblemente, más fiables periódicos en Inglaterra. Entonces, una vez que ellos ya empiezan a asumirlo, es porque entiendo que este periódico es lo primero que no parece tener ningún vínculo con ningún equipo de la Premier. Sabéis que muchos equipos de la Premier, precisamente, sobre todo, principalmente Liverpool, que es el que siempre ha estado o cuyo nombre ha sonado más, pues, lógicamente, siempre están detrás de determinadas noticias en periódicos que animan a pensar que el jugador puede finalmente dar un giro de 180 grados y marcharse a la Premier, lo cual, obviamente, no parece en absoluto cierto, ¿vale? No parece en absoluto cierto, o por lo menos no parece probable. Lo que ocurre ahora es más, o tiene pinta más, de que el Real Madrid se ha hecho con el jugador y ya en Inglaterra tienen que empezar a despertar y abrir los ojos de que efectivamente el jugador es lo que quiere o lo que ha querido siempre es venir al Real Madrid. O sea, es que la Premier, yo creo que se han metido ahí un poco a cholón para generar presión y tal, pero nunca han sido seriamente una opción considerada por Kylian Mbappé. Creo yo, creo yo, que luego a lo mejor nos estamos equivocando y no es así, pero no, no, sinceramente no creo esto, ¿vale? No creo esto. Entonces, bueno, pues en este sentido vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Yo personalmente creo que lo tiene más hecho el Real Madrid, si además esto viene de una confirmación de un periódico en Inglaterra, pues evidentemente, bueno, pues hay que alegrarse, ¿vale? Hay que alegrarse, hay que pensarlo bien, hay que hacerlo bien y bueno, pues en este sentido no queda más que recoger la noticia. Seguramente Inglaterra ya vaya teniendo constancia también de la misma, se vaya replicando a lo largo de los días y a partir de ahí, bueno, pues veremos a ver si efectivamente ocurre, ¿vale? Si efectivamente ocurre y nada, nos llevamos el gato al agua nosotros.